¿Qué es lo que nos pusimos de acuerdo en hacer una presentación donde pusiéramos el acento en las cosas atractivas del desarrollo sostenible? Dos palabritas de precaución. Yo quiero evitar caer en la tiranía de las palabras, que es muy fuerte en esta disciplina. Con frecuencia alguien dice conservación. ¡Ay, dijiste conservación y ya esa palabra es prohibida! Preservación, ¡peor todavía! Y entonces es casi imposible decir algo si uno no lo dice de la forma y con la pronunciación apropiada que están esperando los interlocutores. Yo quiero salvarme de eso, sacudirme un poco. Hay muchísima evidencia de que el cambio climático y el calentamiento global son hechos, no son teorías, no son hipótesis, son hechos. Están ocurriendo. Hay información abundantísima, entonces no hay necesidad de probar eso, ya está probado. Desde el punto de vista económico hay una cosa muy importante. El planeta se está acercando a un calentamiento de 2 grados centígrados y es muy probable que si se excede esa temperatura, el calentamiento se acelere más. Y eso tiene muchas implicaciones económicas. Revisando la totalidad de la literatura fuerte sobre el tema, hay un acuerdo. Es que el calentamiento global puede reducir el producto y producir inflación. Y eso es un problema, porque si se generaliza, la primera consecuencia es que los países no van a sufrir las consecuencias de la misma manera. Hay unos países que son más vulnerables que otros, unos sectores sociales son más vulnerables que otros. Siguiente, si efectivamente eso ocurre a partir de los 2 grados de calentamiento, esa combinación de poco crecimiento con inflación se llama estagflación. Y a ese tipo de situaciones los bancos centrales han respondido generalmente inyectando dinero a la economía. Pero esa es una solución que no se podría usar en este caso, porque si no se ha cambiado la manera de hacer negocios, se estarían estimulando los mismos negocios que produjeron calentamiento. Entonces es una solución prohibida, no se podría hacer esa solución, no sirve. Entonces hay que buscar otro desarrollo, otra manera. Esto para mí es un punto muy fuerte. Las políticas ambientales no han tenido éxitos en Bolivia, han tenido fracasos. Y han tenido fracasos porque refuerzan el modelo BAU. BAU viene del inglés, es business as usual, ¿no? Negocios como siempre, negocios como de costumbre. Pese a que hay mucha legislación, reglamentaciones, propaganda, etcétera, los negocios siguen haciéndose como siempre y siguen produciendo sus mismos efectos. Emisiones, efluentes, desechos, desgasto de energía y contaminación. Esas fotos son reales, corresponden al río Rocha, a la ciudad de Cochabamba y a una parte del lago Popó. Entonces me parece que hay que tener una nueva visión. Hay que pensar de otra manera. Y ese pensar de otra manera incluye lo siguiente. A ver, el crecimiento no es lo único. Hay otros bienestares distintos del material. Hay que crecer, pero hay que distribuir mejor. Hay que tratar de crecer sin contaminar. Podríamos tender hacia una economía que reduzca la energía que usa, que produzca menos desechos, que sea capaz de reciclar todo lo que no se termina en los productos iniciales, que pueda producir menos impactos ambientales, alimentos más inocuos, etcétera. Número uno. Número dos, que sea capaz de reconocer en ese esfuerzo a los niños, a los grupos vulnerables, a los indígenas, a las mujeres. Es decir, grupos que son muy afectados por la contaminación. Es muy interesante constatar que hay una asociación tremenda entre ser pobre y sufrir los impactos de un medio ambiente degradado. Vamos a... Ah, S. Entonces hay que tener otros objetivos, otros criterios. Y los otros criterios van en torno a asegurar que la economía respete tres o cuatro cosas. Primera, bueno, está esta definición Brundtland famosa, pero que es demasiado abstracta, ¿no? Hay que satisfacer las necesidades del presente, pero sin comprometer el futuro. Pero esa definición Brundtland puede ser demasiado general. Hay otros principios un poco más específicos que son una guía más directa para la preparación de políticas. Por ejemplo, hay que asegurar que no se emite, ni se fluye, ni se descarga, nada que esté más allá de la capacidad de absorción de los ecosistemas. Un principio muy importante. Segundo, no se debe extraer recursos no renovables más allá de la velocidad en que se descubren nuevas reservas. Porque de lo contrario se agota. Tercero, no se debe extraer recursos renovables más allá de la tasa máxima sostenible. De lo contrario, el recurso se contrae. Hay varios más. Entonces, esas cosas tienen que ser asumidas plenamente. Y una cosa que es, a mi juicio, extremadamente importante es que no es que el medio ambiente debe ser manejado como si existiera una parte de la geografía que es medio ambiente y el resto no. Todos los sectores de la economía tienen que ser modificados para vivir con un ambiente sano. Y, por tanto, se tiene que modificar también la política económica. Y, por consiguiente, la pregunta que sale inmediatamente es ¿es posible hacer una política económica para el medio ambiente o no? Y mi opinión es que sí, por favor. Solo que hay que cambiar de manera de pensar. Aquí hay algunos principios de... Ahora que lo veo, me parece un poco feo ese cerebro, pero bueno. Hay que pensar... Hay algunos principios de política económica que se deben respetar. El primero es que hay que evitar la inflación. Porque cuando hay inflación, la gente le pierde el amor al dinero y le toma el amor a los activos fijos. Y entonces quiere comprar terrenos, quiere comprar bosques, quiere comprar lo que sea, y eso alienta el uso de los recursos naturales. Hay que evitar un déficit fiscal alto. Porque cuando los gobiernos deben mucho, necesitan dinero para cubrir su brecha. Y es muy probable que intenten cubrir esa brecha, por ejemplo, concediendo permisos para usar recursos naturales contra fees demasiado bajos. Pero otorgan muchos fees y recogen el dinero y entonces reducen el déficit y ya tienen dinero para gastar. Entonces, el déficit fiscal no es una cosa ambientalmente neutra. Tiene su influencia y es importante. Hay que evitar la deuda externa alta por el mismo motivo. Y porque en muchos casos la contracción de deuda alta se hace para proyectos muy grandes que pueden tener impactos ambientales fuertes. El tipo de cambio tiene también una influencia fuerte. Cuando la moneda está apreciada, se estimulan las importaciones de bienes finales y de bienes de capital que pueden tener impactos ambientales negativos. Se desalientan las exportaciones. Si al revés, el tipo de cambio está subvaluado, se producen los efectos inversos y puede haber una tendencia a caer sobre los recursos naturales. Las tasas de interés cuando son fijadas artificialmente son un problema porque cuando son demasiado altas desestimulan la inversión. Cuando son demasiado bajas pueden llevar a invertir en actividades que de otro modo no serían rentables pero que son contaminantes. Entonces, la tasa de interés debe ser decidida muy cuidadosamente. Tiene un corolario. La tasa de interés, digamos, afecta directamente a la tasa de descuento con que se calculan los proyectos. Si las tasas de descuento son demasiado altas, se estimula directamente el uso de los recursos naturales. Hay una relación directa entre tasa de descuento alta y extracción de recursos naturales. Entonces, hay que saber que al preparar proyectos las tasas de descuento demasiado altas no son convenientes. El mercado de capitales debería ser liberado porque cuando la colocación de los capitales se decide de manera administrativa es muy probable que el capital no fluya hacia aquel que le puede dar el mejor uso. Un ejemplo, por ejemplo, de formación administrativa del mercado de capitales ha sido en Bolivia la compra de tractores y la distribución de tractores a los municipios. Entonces, claramente, el gobierno municipal no es el que está en mejores condiciones de hacer uso de los tractores. Se necesita un mercado de trabajo flexible porque cuando el mercado es demasiado regulado y cuando el trabajo es sobreprotegido primero que puede producir desempleo. La gente desempleada tiene tendencia a caer sobre los recursos naturales. Pero hay una cosa más. Cuando hay un sesgo urbano demasiado fuerte se alienta una migración muy grande y la gente para tratar de igualar los ingresos rurales con los urbanos es posible que acentúe su extracción de recursos naturales. La inversión externa es vista como algo necesario y atractivo para los países en vías de desarrollo y yo estoy de acuerdo en que lo es. Pero hay un problema. Muchos capitales vienen a los países en desarrollo para evadir las normas ambientales de sus países de origen. Entonces, les resulta muy interesante porque acá la exigencia para la SUFRE es menor que la exigencia en Rumanía o en Estonia o donde sea. Entonces, parece que la fórmula es combinar. Venga, invierta, pero va a cumplir nuestra norma ambiental y también la de su país. Una cosa a que esto da lugar es a que se pueden usar nuevos instrumentos para estimular este manejo limpio de la economía. Podemos poner impuestos a las emisiones, a los efluentes y a los desechos que se pueden resumir. Por ejemplo, para una empresa minera podemos ponerle, a ver, un impuesto a toda el agua que descarga y vamos a hacer un promedio del agua con con D.A.R., la descarga ácida de rocas, el agua de las colas y desmontes, el agua de desecho, la otra agua, muy bien, el volumen de agua total por unos ciertos factores de concentración de metales y de tóxicos. Entonces, resulta, ese impuesto va a pagar usted por ese efluente y ese dinero se va a usar para limpiar el ambiente. De esa manera se puede internalizar una externalidad. Lo mismo con las emisiones y los desechos. Es muy importante porque limita la descarga de materiales indeseables en el medio ambiente y debería usarse activamente. Que yo sepa, esto no se aplica en el país. Al revés, podemos usar también impuestos para el consumo de los productos y servicios más contaminantes. Podemos poner un impuesto al consumo de la gasolina, del detergente, del plástico, de la bolsa plástica, etcétera, y de esa manera ayudamos a que entren menos de esas cosas al mercado y se desechen menos al medio ambiente. Los bonos son muy importantes. bonos es una manera un poco complicada de decir regalo. Te doy esto porque hiciste bien tal cosa. Se puede crear un bono al desempeño ambiental de las empresas, de los gobiernos municipales, de las entidades del Estado. Voy a volver sobre esto en el tema forestal. A los mejoramientos tecnológicos. Las empresas que mejoren su tecnología en tal cosa se harán acreedoras a tal bono si pueden demostrar seguros contra responsabilidades. A las empresas que trabajan productos químicos les sería muy útil que haya un bono que las proteja contra ciertos accidentes. Entonces pueden mejorar su tecnología, pueden protegerse contra los accidentes y los usuarios y trabajadores también estarían más protegidos. Es muy importante porque los bonos pueden ayudar a cambiar las señales en la economía. Me permiten detenerme aquí un instante porque esto es muy importante el mecanismo de desarrollo limpio y los créditos de carbono. Sin ir al detalle pero en resumen es lo siguiente. Si una entidad cualquiera gobierno, institución, proyecto, empresa reduce sus emisiones de carbono y lo puede demostrar ante una autoridad competente de su país puede obtener una certificación que se llama SER. El SER dice la empresa Bayer ha evitado la reducción de un millón de toneladas de CO2 o de equivalentes de otros gases en CO2 este año. Muy bien, se otorga eso, hay un procedimiento de reconocimiento internacional y la empresa entonces ya tiene su tiene su SER. Ahora, ese SER se puede vender. entonces lo vende a otra empresa y la empresa le paga. En este momento la tonelada de carbono no emitida cuesta 10 dólares. De esa manera se puede hacer mucho dinero simplemente no emitiendo carbono. Eso es muy importante, importantísimo para Bolivia porque de la totalidad de gases de efecto invernadero que emitimos la mayor parte son de carbono y de esa totalidad la mayor parte son por cambio de uso de la tierra, son por deforestación y por incendios. O sea que podemos matar tres pájaros de un solo tiro si somos capaces de decir vamos a usar este mecanismo para que la gente que no deforesta demuestre que no está deforestando, se calcula cuánto de oxígeno de CO2 evitó emitir y el gobierno va a actuar como facilitador para que puedan presentar su ser y cobrar y ganar plata y ese es un mecanismo a mí me parece muy inteligente que es muy difícil no es muy difícil porque la fundación no el Kemp Mercado ya lo ha hecho para el parque Kemp Mercado la empresa hidroeléctrica boliviana lo ha hecho para el río Taquesi y Zaguapac lo ha hecho evitando la emisión de metano que es muy importante porque ellos manejan agua de alcantarillado entonces el metano se transforma caballero ¿cómo se negocian en el mercado? ¿cómo se traen? ¿se los venden? ya sin usar demasiado tiempo las muchas entidades en todo el mundo ya están sometidas ahora a penalidades por emitir CO2 más allá de un cierto límite y se ha instalado un mercado que es el mercado de carbono hay una cosa que se llama los permisos comercializables de contaminación si una empresa quiere emitir una cierta cantidad de carbono tiene que comprar permisos de emisión puede que no los llegue a comprar porque tal vez otra empresa se los ha comprado o un particular o una ONG entonces para mantener sus cuentas en balance puede comprar los certificados de no emisión que ha hecho otra es un poquito complicado pero es básicamente alguien hizo un servicio si yo no lo hice yo compro la demostración de que otro lo hizo una discusión muy grande de si es lo mismo evitar la emisión evitar la emisión en Bélgica o evitarla en Bolivia ¿no es cierto? y algunos dicen es absolutamente inaceptable y otros dicen es aceptable es una discusión realmente bien grande no me entro a profundidad de ahí solamente digo que existe el mecanismo del desarrollo limpio existen los créditos de carbono Bolivia ya los ha usado el dinero del parque que en mercado no se ha podido distribuir en su totalidad porque el actual gobierno se ha opuesto porque piensa que es una manera de mercantilizar la naturaleza ¿aceptó? se cortó se cortó me parece un grandísimo error porque era una manera muy poderosa de mostrarle a la gente no deforestes y vas a ganar dinero porque la clave es cambiar las señales cuando el agricultor se para frente al bosque tiene dos opciones o conserva el bosque o lo tira para hacer agricultura y ganadería por todos los cálculos que hay sabemos que hacer agricultura y sobre todo ganadería es más rentable que conservar el bosque entonces si siguen las señales igual la gente va a seguir deforestando lo que hay que hacer es cambiar las señales que sea más atractivo conservar que deforestar y este mecanismo nos ayuda a eso y hay que ser ciegos para no verlo subsidios podemos usar subsidios por ejemplo uno un subsidio por dejar intocado el recurso natural como se está usando en Costa Rica ahora ¿no? usted tiene aquí 15 hectáreas de bosque no las toque no las toque yo le voy a dar tanto al año no las toque al uso sostenible de la tierra use este tipo de labranza en vez de esta otra y le voy a le voy a pagar a los insumos de bajo impacto mire use humus de lombriz no use fertilizante mineral al financiamiento se puede subsidiar el crédito ciertos créditos a tecnologías ambientalmente sanas y una cosa muy importante hay que eliminar los subsidios perversos porque el subsidio al insumo contaminante estimula tremendamente su consumo en Bolivia el gas está subsidiado la gasolina el diésel una serie de carburantes y otras cosas los que saben economía saben perfectamente que cuando se baja el precio de algo aumenta la demanda de eso y hay algunas cosas que tienen demandas muy elásticas o sea que baja un poquito el precio y realmente la demanda crece mucho tenemos que entender que tenemos que eliminar algunos subsidios perversos el subsidio al gas es un problema desde el punto de vista ambiental una parte importante del gas se va a las plantas termoeléctricas donde se quema para generar energía eléctrica y se quema con ineficiencia porque genera muchos efectos gases de efecto invernadero entonces es una cosa que no se puede hacer de un día para el otro pero hay que emprender y hay que lograr por favor me parece que se necesita cuatro cambios esenciales hay que usar el primer principio el que contamina paga ese principio está instalado ya en muchas economías ¿no? si ensuciar el arroyo a descontaminarlo va a costar tanto pague deforestó reponer esa hectárea como era va a costar tanto pague etcétera ¿no? prevenir antes que mitigar porque hay un problema con la limpieza del medio ambiente si echamos un barril de petróleo en un arroyo y decimos vamos a limpiar no, no es tan fácil las primeras partes se limpian más o menos con voluntarios las últimas partes ya son gotitas muy chiquitas que están dispersas en todo eso y se están moviendo y es para eso limpiar eso se necesita una tecnología muy cara el costo del abatimiento no es así es así entonces es muy importante prevenir antes que mitigar y por eso las rectificaciones deben hacerse en la fuente del daño y no en el medio que recibe ah esto es lo que más me gusta hay que integrar el manejo del medio ambiente en todas las políticas y entidades del gobierno especialmente en las que genera más impactos ambientales el medio ambiente no es un problema del ministerio del medio ambiente el medio ambiente es un problema del ministerio de minería del de hidrocarburos de yacimientos de las prefecturas de las gobernaciones de los municipios de las escuelas de las enfermerías de todo el mundo porque todo el mundo hace impactos ambientales lo que pasa es que tienen que aprender a controlar sus impactos ambientales por favor hay otras cosas que tienen que acompañar estos cuatro cambios a la rápida ustedes los conocen en primer lugar ciencia hay que usar pues la ciencia ¿no? los ancestros no son útiles en todas las ocasiones los principios del desarrollo sostenible deberían ser adoptados en todas las partes hay que hacer ajustes a la legislación la descentralización es importantísima el estado central debería guardar para sí la capacidad de hacer normas fijar estándares ciertos objetivos y metas ambientales nacionales pero la ejecución de las cosas debería delegarse al máximo a las gobernaciones a los municipios a los entes especializados hay que adoptar un enfoque gradualista porque no se puede hacer todo de la noche a la mañana es un error querer cambiar las cosas de la noche a la mañana hay que hacer procesos y para eso se necesita esta herramienta que para mí es la clave del manejo ambiental un sistema sistemas de gestión ambiental ¿qué es un sistema de gestión ambiental? es un conjunto de normas y de procedimientos escritos que se instalan en una entidad a través de los cuales esa entidad puede controlar sus impactos ambientales ¿no? especifica cómo se maneja la entidad quién es responsable de los impactos de los insumos cuál es el estado del medio ambiente qué cambios hay que lograr qué cambios no hay que lograr cómo se hacen las operaciones cómo se previenen los accidentes ambientales cómo se los mide cómo se reporta etcétera etcétera hay varios estándares ambientales en el mundo los dos más conocidos son la familia de estándares 14.001 ISO 14.001 y el estándar de medio ambiente de la Unión Europea que es más exigente el primero está adaptado en Bolivia como la NB 14.001 especifica básicamente eso tenemos una norma boliviana con la cual se pueden diseñar estos sistemas de gestión ambiental entonces yacimientos tiene que tener su SGA el Ministerio de Educación tiene que tener la Prefectura de Tarija tiene que tener el hospital obrero tiene que tener y todas las entidades estatales y privadas deberían tener cooperación con la sociedad civil muy importante porque hay entidades de la sociedad civil que están donde realmente no puede llegar el estado educación ambiental no hay necesidad de explicar me parece hay que hacer unos ajustes en los instrumentos de la gestión ambiental yo tengo problema con estos que están en azul porque son abrumadores abrumadores cada estudio de impacto ambiental es de este tamaño es imposible leer y ocurre una cosa esos informes cumplen todas las especificaciones que dice la ley pero no sirven aunque cumplen ¿por qué no sirven? porque son incapaces de separar lo importante de lo secundario y decir este proyecto realmente va a producir estos cuatro impactos que son muy importantes y por eso no debe hacerse o debe modificarse de tal manera y se pierden en descripciones del medio en descripciones del proyecto usan una herramienta antiquísima que se llama la matriz de Leopold que es una matriz inmensa donde hay que poner todos los impactos pero que no permite dar relevancia esto es más importante que lo otro y algo parecido pasa con nosotros sin ir a detalles se debe aplicar más la evaluación estratégica de impacto ambiental para los grandes proyectos por ejemplo el proyecto de UREA debió haber sido objeto de una evaluación estratégica las auditorías ambientales se deben usar pero para detectar el problema y que las entidades corrijan lo que están haciendo no para que sigan haciendo lo mismo la gestión de riesgos y reducción de desastres se tiene que generalizar sobre todo en los municipios hay que mejorar el sistema de certificaciones todas las certificaciones de por ejemplo bosques manejados de alimentos orgánicos etcétera ¿no? de farmacias y de hospitales que no producen impacto ambiental y habría que introducir estos que son importantes reportes ambientales cortos análisis de ciclo de vida y evaluaciones ambientales rápidas pero hablamos después por favor yo insisto en que el país debería tener un sistema un sistema de información robusto y evolutivo uno ¿ah? 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 no, no está bien porque podríamos tener los mismos indicadores en todo el país toda la gente contribuyendo a mejorar esos indicadores múltiples generadores de información un nodo central que haga accesible la información a todos y múltiples usuarios yo miré con mucho cuidado los indicadores ambientales que están en la página del INE ¿no? es bien interesante y miré los pocos indicadores que hay en la página del medio ambiente prácticamente así cito poquitito ¿no? y cuando mira eso uno uno dice con esto yo no me puedo hacer unidad del medio ambiente en Bolivia absolutamente absolutamente imposible ¿por qué? porque la mayor parte son indicadores meteorológicos y son redundantes la máxima de la mínima la mínima del promedio el promedio de la máxima etcétera que está muy bien pero eso no me da una idea del medio ambiente en Bolivia se necesita un sistema más comprensivo más simple más significativo y que realmente sirve yo pretendo que Bolivia debería adoptar el sistema de indicadores de la OCDE ah que lo de la OCDE es muy desarrollada para nosotros ok hagamos una reducción pero establezcamos un sistema de indicadores bien robusto y que puede ir evolucionando naturalmente al principio se cubrirán algunas partes en cinco años se estará cubriendo más tengo digamos en el bolsillo unos ejemplos de que podríamos hacer en Bolivia en hidrocarburos en minería en transporte en educación y esto en lo otro pero eso eso me lo voy a guardar para el próximo el próximo almuerzo ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de otros países que están haciendo cosas interesantes y que me parece que se pueden lograr en Bolivia también en primer lugar esto de Vietnam muy lindo esta es una foto del delta del Mekong y el problema que tenía ahí es que producía mucho arroz pero los rendimientos estaban cayendo el arroz era responsable de 16% de las emisiones de GY de Vietnam ese era el problema la restricción era los agricultores vivían del arroz necesitaban venderlo y los precios de los insumos oscilaban mucho entonces había incertidumbre entonces había que corregir el problema el instituto de investigación de Vietnam investigó y sacó un paquete tecnológico que consistía en lo siguiente primero van a usar semillas certificadas siguiente van a reducir los fertilizantes que son grandes responsables de emisión de GY van a reducir la cantidad de agua para inundación gran responsable de emisión de metano van a reducir las pérdidas pos cosecha van a usar nuevas técnicas de manejo no me acuerdo cuál era la última si no debe ser el delta propiamente por las montañas no si si solo ilustrativa no ya entonces resultados resultados gran reducción en la en el uso de semilla gran reducción en el en la emisión de gases de efecto invernadero gran reducción en el uso de otros insumos y una cosa muy importante la organización que promueve esto ha logrado certificar que aquí ha habido reducción de emisiones y han sacado CERS y ahora este arroz que sale de aquí es un arroz titulado como bajo en carbono y se venden los CERS por una parte y captan dinero y por otra se vende el arroz bajo en carbono pero como arroz y también gana un premium en el mercado por ser bajo en carbono entonces aquí está una manera de cómo se puede hacer negocios manteniendo el crecimiento manteniendo la actividad pero haciendo algunos cambios tecnológicos España es una cosa muy interesante es líder en la producción de energía eólica no me acuerdo no me acuerdo qué lugar ocupa en el ranking pero realmente no es lo importante en este momento un poco más de la tercera parte de la energía que se consume en España viene de fuentes renovables es una mezcla de eólica y de voltaica y otra ¿no es cierto? pero la evolución de los parques eólicos en España es muy importante en este momento hay 168 parques distribuidos en 14 comunidades autónomas no solamente España ha logrado producir mucha energía eólica sino que se ha propuesto aumentar la proporción de energías renovables hasta el año 2025 con grandes posibilidades de alcanzar su meta se han desarrollado tecnología están vendiendo partes dan asesoramiento etcétera y eso induce una serie de cambios muy importantes ¿no? siguiente por favor gracias esto a mí me gustó mucho esta ciudad es Burlington es la ciudad donde Tommy Sanders era Tommy el que fue candidato a Bernie Sanders Bernie Sanders gracias él fue alcalde aquí lo interesante de esta ciudad de 42.000 habitantes era que compraban la energía de una planta nuclear próxima hasta que se les ocurrió cambiar vamos a cambiar y entonces empezaron a instalar paneles voltaicos rotores eólicos y empezaron a producir su propia energía poco a poco y entonces ocurrieron estos cambios cambio número uno el precio de la energía empezó a bajar y en este momento ya son independientes ya solamente se nutren de energías renovables me parece fantástico número uno número dos indujeron unos cambios internos porque aquí ya los precios no estaban indexados al precio de la energía nuclear igual que en Bolivia tenemos los precios prácticamente están siempre indexados a la gasolina allí no ese vínculo se rompió y entonces sube el precio de la energía pero no sube el precio de la comida o del transporte o de la ropa o de la atención médica es sumamente importante pero además empezaron a surgir cambios en la vida del pueblo que hay que ser más eficientes en el uso de la energía entonces vamos a aislar mejor las casas para el invierno vamos a perder menos energía a que nosotros tenemos un restaurante entonces vamos a usar menos platos desechables y más platos tal y vamos a usar tal tipo de hornilla en vez de tal otra y empiezan a surgir un montón de actividades que se basan en energías renovables y que no estaban planeadas originalmente ahora es parte de un plan más general del estado de Vermont en la costa este de los Estados Unidos al norte junto al Canadá nada nada surge sin un ambiente favorable ¿no? otro por favor Chile es un ejemplo importantísimo en el texto está escrito Chile es un país interesantísimo tiene condiciones muy buenas para la energía solar pero que también tiene Argentina tiene Bolivia Perú Perú Ecuador Colombia ya no mucho la meta de Chile es lograr para el año 2025 que 50% de la energía de su país sea de fuentes renovables ¿no? 50% entonces es una cosa muy alta el resto va a seguir siendo de se usa mucho carbón todavía pero han empezado a cerrar el carbón lo interesante del caso de Chile es que han empezado a producir partes productos completos para energía fotovoltaica están exportando paneles están dando asesoramiento en tecnología y están ya tienen muchos puntos que funcionan casi totalmente con energía fotovoltaica por ejemplo el aeropuerto de Chacayuta donde casi todos hemos aterrizado alguna vez eso ya está todo energía fotovoltaica y lo mismo una cosa que se llama el aeroparque del desierto ¿no? en las ciudades han empezado a surgir edificios que tienen paredes completas de paneles fotovoltaicos a un lado y al otro lado tienen plantas y tal y cual y cuando uno se fija ya ha empezado un proceso de sustitución de las energías fósiles por las energías renovables que es una maravilla y esto se puede hacer perfectamente hay una cosa importante estas cosas se pueden instalar en parques suficientes digamos una inversión como de 2 millones de dólares para producir un megavatio que permitirían que pequeñas poblaciones del altiplano generen su propia electricidad vendan el resto al sistema integrado local y por tanto incrementen sus ingresos y yo creo que si hay esa posibilidad es algo que hay que darles a esas poblaciones porque tienen derecho a un mejor ingreso empiezan con una ley del trabajo que dice vamos a usar tal cantidad de dinero una cantidad monstruosa por cierto para crear empleo pero empleo rural y entonces cada ciudadano de la India tiene derecho a hacer trabajo rural por algo así como 100 días al año pero la mitad de ese empleo o un poquito más tiene que ser contratado a mujeres y entonces contratan a mujeres para que hagan el trabajo de reforestación la administración de esto es que los gobiernos locales pancha y at preparan los proyectos los mandan al gobierno central este los aprueba y los gobiernos locales financian y hacen ejecutar los proyectos esto ha producido una gran cantidad de empleo ha elevado el ingreso de mujeres ha ayudado a recuperar bosques en la India que ha perdido una gran cantidad de superficie forestal natural y una cosa muy importante está aumentando el capital natural esa idea es importantísima está aumentando el capital natural y al aumentar el capital natural aumenta la resiliencia esto que es bueno Costa Rica es un caso muy especial que hay que estudiarla no tanto por sus recursos naturales sino por su paisaje institucional están a la cabecera de América Latina en el manejo del medio ambiente pero no han llegado ahí de la noche a la mañana han tenido que pasar por tres y hasta cuatro reformas del aparato del estado para adquirir el músculo y la flexibilidad suficiente para poder manejar el medio ambiente este es uno de los países donde hay sistemas de gestión ambiental en la presidencia en la vicepresidencia en todos los ministerios también en el poder judicial incluso en el archivo general de la nación tienen su sistema de gestión ambiental como vamos a usar menos papel menos energía menos papel higiénico menos agua menos detergente menos el otro menos el otro y como vamos a hacer para que nuestros visitantes vengan y estén en un ambiente limpio sano etcétera más de la mitad del país está declarado como área protegida en alguna de las categorías uno o dos de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza ahora lo que me interesa mencionar es Costa Rica es pionera en el uso de insumos y de subsidios a los que me refería antes por ejemplo hay un impuesto muy fuerte a los autos porque los autos son grandes emisores de hay en Costa Rica y con el dinero recaudado de los autos están financiando el bono de conservación y mantenimiento del bosque que es no deforeste o mantenga el bosque tal como está o haga agricultura de conservación agroforestería etcétera una de las industrias importantes es el turismo Costa Rica no es un price taker es un price maker fija los precios internacionales del turismo por lo menos en esa área y claro tiene grandes ingresos por turismo pero el turismo tiene un problema el turismo emite CO2 cada turista que llega emite CO2 porque respira porque usa energía porque hace esto porque hace eso porque lo otro entonces ya se han inventado un impuesto al turista los turistas van a pagar un impuesto por un estimado del CO2 que emiten y eso va a ayudar a compensar las emisiones que hacen los turistas si es gordo más si cambiáramos si nos atreviéramos a cambiar y si tuviéramos la fuerza para cambiar podríamos tener algunos beneficios protegeríamos los ecosistemas vitales del país reduciríamos nuestra contribución al calentamiento global y al cambio climático evitaríamos imponer externalidades a las generaciones futuras yo he calculado que al ritmo actual solamente hay bosque para siete generaciones más y realmente eso a mi no me hace sentir bien siete generaciones más no es mucho tiempo realmente usaríamos menos recursos menos energía más empleo más ingresos más productos limpios menos contaminación menos pérdida de biodiversidad más resiliencia por favor pero esto pasa por la política no somos ingenuos no hemos nacido ayer a los gobiernos autoritarios les gustan las inversiones fuertes y mientras más grandes mejor pero las inversiones fuertes generalmente son dañinas al medio ambiente porque son grandes caminos que alteran el curso de los ríos de esto del otro son grandes represas que producen cambios en el ciclo hidrológico eso generalmente está casado con la corrupción la corrupción es una enemiga del medio ambiente porque acepta cualquier cosa entonces si no hay un sistema transparente de administración y donde se pueda controlar los que usan la plata no se puede al revés el desarrollo sostenible necesita ciencia y tecnología hay que formar gente capacitar gente y darle estabilidad en sus instituciones en todas las instituciones donde están para que puedan aplicar sus conocimientos se necesita pactos políticos no nos engañemos esto tiene que ser pactos de 40, 50 años de duración que diga vamos a proteger esto y vamos a proteger lo otro y se tienen que respetar y no solo entre fuerzas políticas sino también con la empresa privada con los sindicatos etcétera debe haber un pacto por el medio ambiente se necesita participación transparencia información empoderamiento de la gente y esa no es una cosa que les gusta a los gobiernos porque sobre todo la participación implica perder un poco de poder y a veces mucho poder entonces yo veo ciertas señales negativas y difíciles y para ser honesto no creo que bajo el acto del gobierno podamos avanzar mucho sino que creo que vamos a seguir sucediendo aplausos aplausos Gracias.